Hechos Meridiano Los hechos, aquí y ahora, el presidente Sarkozy llegó a México, Carla Bruni roba cámara Un sujeto armado saca a tres mil jóvenes del antro Marcha contra el pago de la tenencia Mujeres de éxito con escobas y trapeadores, es la última pieza de los hechos Un concierto metalero, se puso muy pesado Y en los deportes, el América, no más no da una ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto este lunes, tenemos información muy importante Jorge Sarza, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ana Vinocur? ¿Qué tal en casa? Muy buenas tardes, muy buen provecho y vamos rápidamente a las noticias ¿Qué tal Ana Vinocur? 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 ¡Gracias!